Música Buenas que tal estáis amigachos del canal Hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar De la historia de los arcades para 4 jugadores Realmente eran para 2 o para 4 o incluso de 1 Pero eran máquinas que tenían la posibilidad de jugar Hasta 4 jugadores simultáneos Al principio solo se podían jugar jugadores digamos humanos Y después ya fueron cambiando las cosas y metiendo inteligencia artificial Vamos a hacer un repaso de las máquinas que salieron antes de los 80 Que para 4 jugadores era algo digamos muy raro de ver Y digamos era una manera de jugar en cooperativo o en versus Fueron de las primeras digamos posibilidades que teníamos de jugar En versus o en cooperativo en local Y digamos que estas máquinas a mi me fascinan Porque yo me crié en los 80 Y digamos 80 y 90 Y digamos que disfruté mucho de estas máquinas de 4 Entonces he estado investigando He estado recopilando información Y tengo digamos un pequeño listado de juegos De los primeros Los que fueron digamos pioneros en este sentido De videojuegos arcade para 4 jugadores Vale amigos Y digamos este video es un poquito Digamos para daros un poquillo de cultura videojueguil Para que sepáis cual fue el primero Como evolucionó las máquinas Como eran las máquinas en los 70 Vale algo que los que como yo Nos criamos con estas máquinas Pues tenemos añoranza Y nos gusta siempre saber un poquito más De la evolución De la historia De digamos De como hemos llegado aquí Vale amigos Y sin más Os dejo con el video Empezamos Máquinas arcades De hasta 4 jugadores Y amigos Como no podía ser de otra forma Empezamos por la primera máquina arcade Vale Pong Dubles 1973 Digamos quien no conoce esta máquina Digamos Pong Que también salió la primera versión En digamos una máquina doméstica De videojuegos Pues tenía digamos una versión Para dobles Vale Donde podíamos echar dobles Dos versus dos Jugando Con digamos Cada uno un mando Una especie de potenciómetro Y vamos girando Y que digamos Realizaba un movimiento vertical De arriba y abajo Y digamos Que es muy fácil La mecánica Porque sabíamos Que teníamos que evitar Que nos marcaran un tanto Digamos Haciendo rebotar La pelota Con una de las paletas Vale Este Pong Pues claramente Era una secuela Del Pong La famosa máquina Arcade Diseñada por Atari En otoño De 1972 El éxito de esta máquina Resultó Básicamente El inicio De la industria Del videojuego El producto de Atari Era simple Y fácil De manejar Comparado Con otros videojuegos De la época Como el computer Space La popularidad De Pong Hizo que Atari Diseñara Además del Pong Double Otros productos Vale Y esta secuela Fue lanzada A principios del año De 1973 Básicamente Amigos Pong Double No tenía opción De jugar Contra la máquina Tienen que ser Todos jugadores Humanos Amigos No hay que decir Mucho Sobre este Pong Double Ya que todos Los gráficos Y el audio Se reciclan Del Pong original Como la mayoría De los videojuegos De principios De los años 70 Pong Double Tiene unos gráficos Monocromos Con objetos Blancos Sobre un fondo Negro Vale Saltamos amigos A 1976 Vale Donde nos encontramos A Barricade Un juego Vale Tipo Laberinto Donde Digamos El objetivo Es no chocarse Ni con las paredes Ni con el adversario Era hasta Cuatro jugadores Podían jugar También dos Uno Versus Uno Pues básicamente Era un versus Porque teníamos Que sobrevivir A todos los demás Vale Era como una especie De Battle Royale Era como una especie De sobrevive a todos Y el último gana Y cada uno Pues digamos Que manejaba Un muro En constante crecimiento Formando Digamos Por pequeños cuadrados Digamos Que también Aparecieron Crones De este juego O incluso Básicamente Era el mismo Para Gigante Pero que lo llamamos De otra manera Para que fuera Tivera un poquito Más de éxito comercial Lo llamaron Brickyard Vale Vamos a destacar De este juego Que solamente Se usaban Cuatro botones Uno para cada sentido Arriba, abajo Izquierda Y derecha En contraposición A lo que usaba El Pong Que era un dial Era un dial Que solamente Podíamos hacer Giro a la derecha Giro a la izquierda Y que al final Se convertía Ese movimiento En arriba y abajo Aquí podíamos Digamos Dirigirnos Hacia los cuatro sentidos Hacia arriba, abajo Derecha, izquierda A través de cuatro botones Cuatro pulsadores Que venían ubicados Como veis En el armario Vale Seguimos en 1976 Amigos Y vamos con Conmotion Vale Un juego Básicamente Muy parecido O casi similar Un cron A Barricade Donde Nuestro principal Objetivo Es no chocarnos Ni con Los adversarios Ni con las paredes Vale Y que son Los típicos muros Que van creciendo Vale Conmotion Fue manufacturado Por la compañía Gremny En 1976 Vale Y la peculiaridad Que tiene Era que Estaba Digamos El armario Donde se incluía El monitor De dominadas Tipo cóctel Vale Este formato De cóctel Amigos De mesa de cóctel Se usó Bastante En los años 70 Era digamos Como un estandarizado Parte superior De la mesa Teníamos Cuatro controles De cada jugador Espaciados Uniformemente Alrededor de la mesa El monitor Estaba ubicado Dentro de la mesa Vale En el medio Mirando hacia arriba Digamos que En estos juegos Nada más que el movimiento Era de 90 grados Era digamos Muy 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 Tosco El movimiento No podía jugar Uno Versus Uno Porque el otro Jugador No era humano O sea Directamente Se iba Y se chocaba Con la pared Y ganabas También comentaros Amigos Que pasaba Que si tú Seguías La dirección Contraria De tu muro El crecimiento De tu muro Te matabas No podías darle Para atrás Si tu muro Iba hacia adelante Si te equivocabas En ese momento Y te dabas Hacia atrás Chocabas Contra ti Lo mismo Como chocabas Contra ti mismo Y evidentemente Era morir No hacía falta Ni siquiera Que te chocaras Contra el muro O contra el adversario Porque tú mismo Podías morir Dándole equivocadamente A un botón Que no era Cops Rubber Una máquina Manufacturada Por Atari La paleta de colores Seguía siendo De dos colores Monocromo Y podíamos Amigos Jugar De una A cuatro Personas Vale En esta vez La computadora Agregaba A jugadores Dependiendo Si era necesario Para completar En caso de dos O en caso De que hicieran Falta cuatro Vale Así que se rellenaban Con ladrones O policías En caso de que hiciera Falta Porque el juego Consistía En En seis ladrón O policía El juego Era Básicamente Uno de los Primeros Arcades Con scroll Vertical Aquí En Com Robbers Amigos El diseño Era tan ancho Porque cada jugador Estaba Digamos En línea Veis los Justing Cada uno Tenía un Justing Y a continuación El siguiente Justing El siguiente Justing Entonces era muy ancha Vale Eso lo veremos Más adelante Que se modificó Digamos El diseño De De los Almarios Para que No fueran tan Anchas Las máquinas Y que cada jugador Estuviera uno Enfrente del otro Amigos Un año más Adelante En el año De 1977 No encontramos Carpolo Un jueguecito Con De ya Digamos Se podían ver Algunos colores En pantalla Manufacturado Por Sidi En 1977 Digamos Amigos Que mezclaba Un poco Juego de conducción Y juego de fútbol Una especie De Rock League ¿Vale? Una especie De Juego De coches Y fútbol Donde se mezclaba Vale Juego En equipo Digamos El objetivo Es anotar Golpeando O empujando La pelota Con el auto Hacia la meta Del equipo Contrar Vale El trabajo En equipo Gira En torno A la estrategia De pases Y bloqueos Amigos Esto fue Uno de los primeros Videojuegos Que utilizaba Tecnología De microprocesador Vale Controlando Una placa Digamos Lógica Única Y una pantalla A color Esta máquina Ya no se incluía Un justin Ya no se incluían Botones Lo que incluíamos Era un volante Vale Para hacer Digamos La conducción Más Realista Y como veis Pues Los jugadores Estaban enfrentados Dos a dos Una máquina Tipo Cocktail En horizontal Donde la pantalla Miraba Hacia arriba Aquí Vemos Como Hemos ido Añadiendo Digamos Nuevos Elementos En lo que es El interfaz De usuario En 1977 Vio la luz Shake Mate Vale Shake Mate Digamos Manufacturado Por mi Way Que era del tipo Laberinto Pero ya Veíamos Una evolución Era un Clon Y vemos Como en la pantalla Pues ya Teníamos Más Puntuaciones Marcaba También Digamos La diferencia Entre el Player 1 Player 2 Porque cada Muro Tenía Digamos Un formato Unos dibujos Que lo caracterizaban Para tú No liarte Vale Antiguamente Nada más Que aparecía El número Ahora aparece También Un dibujo Diferente Era Hasta Cuatro Jugadores Y la entrada Era Un Justing Hasta Ocho Movimientos Aunque No se apreciaba Mucho En el Gameplay No se apreciaba Nada En el Gameplay Porque Realmente Ese movimiento No se Realizaba Porque No se Hacía Un movimiento Inclinado De lo Que era De lo Que era El crecimiento De la barra En 1977 Vimos otro juego Dominó ¿Vale? Dominó Que Manufacturado Por Atari Realmente El juego No tiene Mucha historia Porque Era básicamente Un juego De laberinto Tipo Tipo Barricade Lo único Que Tú Lo que Ibas Haciendo Creando En vez De ir Creciendo El muro Lo que Ibas Creciendo Eran Piezas De Domino Una vez Que Chocabas Pues Se caían Todas Básicamente Al final Cuenta La Dirección Que Tú Tomabas Y Era Hacia Los Cuatro Sentidos Arriba Bajo Izquierda Derecha Y Lo único Que Cambiaba Era Que Si Te Chocas Pues Se caían Las piezas Básicamente Embargo En 1977 Nada De mesa De Cóctel Estratégico De hasta Cuatro Jugadores Tipo Laberinto Un juego Donde También Teníamos El control A través De Digamos Unos Diales Vale Que Girábamos Pero En esta Ocasión El movimiento Si Era Hacia Cualquier Sentido Vale Digamos Que El juego Vemos Que En el centro Era Como Un mapa Estilo A Cuba Pero Digamos Donde Había Un canal Que Lo Cruzaba En el centro De la Pantalla Hay Cuatro Barcos La Máquina Si No había Suficientes Jugadores También Rellenaba Con Jugadores Digamos CPU El resto Que Quedaba Hasta Digamos Completar Los Cuatro Y Bueno Amigos El juego Era Básicamente Muy Sencillo Teníamos Cuatro Barcos Y Cada Uno Pues Va Dejando Un Rastro De Minas Vale Tienes Que Tener Cuidado De No Chocarte Ni Con Minas Ni Con Cuba Vale Siempre Queda Un Superviviente Que Gana La Ronda Y Había Hasta Cuatro Ronda Creo Recordar Y Básicamente Era un Juego Donde Pues Al menos Ya se Podía Tomar Más Direcciones Vale Y Pues Incluía Un poquito Más De Jugabilidad Aunque Realmente Fue Un Fracaso Y Solamente Se Vendió En Florida También Este Año Tan Fructífero En 1977 No Encontramos Una Especie De Buscamina Mines Whippers Que Decía Que Era Hasta Cuatro Jugadores El Juego La Máquina Tipo Coster Con La Pantalla Vista Digamos Con La Pantalla Mirando Hacia Arriba Y Básicamente Es Tipo Juego Lo Único Que Cambia Es Un Clon De Los Juegos De Laberinto Por Esta Son De Las Esquinas Del Perfil De La Pantalla O Con Las Minas Que Ha Dejado Tu Enemigo Básicamente No Introducía Nada Nuevo Manufacturado Por Amutech Se Podían Haber Incluido Los Josting En Estos Juegos Pero Era Mucho Más Barato Producir Los Botones En El 77 También Apareció Spring Vale Otro Juego De Conducción De Cuatro Jugadores Pero En Esta Ocasión Si Son Circuitos Y Digamos Es Una Carrera Como Tal Manufacturado Por Atari En Este Juego Lo Que Teníamos Que Hacer Era Contra Un Coche De Carreras En Una Pista Semicircular Tu Único Objetivo Era Conducir Alrededor De La Pista Tantas Veces Como Sea Posible Y Lo Más Rápido Que Puedas Habría Hasta Cuatro Coches En Ese Momento Junto Y La Computadora Controlaba También Coches El Juego También Contaba De Varias Pistas Diferentes Y Podía Seleccionarlas Con Un Botón Los Gráficos Eran Simples En Blanco Y Negro Con Algunos Tonos Grises Digamos Que Este Juego Llegó En Mesa Tipo Cocktail Y Los Volantes Y Tenían Dos Volantes Enfrentados Dos A Dos Cada Jugador Podía Digamos Manejar El Volante 760 Grados Y También Teníamos Un Acelerador Llegamos Al 78 Y Atari Diseño Esta Máquina Tournament Table Era Una Máquina Tipo Multijuego Vale Y Incluía Varios Juegos Como El Breakout El Fútbol Unos Juegos De Hawking Y Cuadrapong Balonmano Baloncesto Realmente Amigos Después Los Juegos Estos Que eran Multijuegos Realmente Son Todos Muy Parecidos Al Pong Vale Decían Que era Un juego De Hockey O De Fútbol Pero Realmente Era Super Parecido Todos Juegos Al Pong No Es Que Tuviéramos Digamos Juego Que Era Muy Diferente Entre Sí Vale El Hockey Introducía Pues Vale Dos Dos Porterías Y Tu Digamos Una Pelota Que Iba Botando De Un A Otro Y El Jugador Pues Tenía Digamos Que Evitar Que Introducieran En La Portería El Gol Vale Era Tipo Pong Los Juegos Es Que Tampoco Podíamos Era Multijuego Sí Pero Vamos No Variaba Mucho Los Juegos Uno De Otro Vale Uno De Baloncesto Era Un Tipo Pong También Y Vamos Amigos Por Dos A Dos En La Máquina Se Enfrentaban Dos Contra Dos Y Este Juego Pues Si Digamos Ya Aunque Era Manufacturado Por Atari Ya No Era Tanto Pong Vale Ahí Si Que Cambiaba La Cosa Aunque Seguía Siendo Digamos Monocromo El Juego Pues Se Introducía Pues Un Poquito Más De Estrategia Y Un Poquito Más De Cuidado En El Diseño El Juego Era Básicamente De Fútbol Americano Y Unos Jugadores Se Presentaban Con Una X Y Los Otros Digamos Se Presentaban Con Un Cero Los Jugadores Se 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 principio el comienzo de esta gran industria que más adelante movería millones de máquinas y miles de títulos diferentes pero nosotros no hemos centrado en la categoría de 2 a 4 jugadores máquinas que digamos empezaron a usar este modelo de multiplayer jugadores de 42 versus 2 o 4 cooperativo algo muy curioso que a nosotros los que vivimos en los años 90 digamos nos traía muchísima curiosidad porque eran máquinas un poquito más raras no había tantas eran eran como una minoría pero nos atraía muchísimo por poder poder jugar junto a tres amigos más espero que haya gustado el vídeo amigos y nos vemos el siguiente hasta luego y y y y y y Gracias por ver el video.